El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, decidió meterse de lleno para solucionar la disparada del precio de los boletos de colectivos Costa Azul, la empresa que presta un servicio clave en Madariaga, Pinamar y Villa Gesell. Para eso, mandó al subsecretario de transporte Alejo Supli a una reunión con los intendentes de la región. El encuentro fue en el despacho de Gustavo Barrera, el jefe comunal geserino, y además participaron Cristian Cardoso, La Costa, Esteban Santoro, Madariaga y Sebastián Yanantouni, Miramar. Martín Yesa, el alcalde de Pinamar, no estuvo presente a pesar de que su localidad es una de las más afectadas. La problemática se inició cuando Costa Azul, ex Montemar, propiedad de la firma 12 de Octubre de Mar de Plata, aumentó un 25% la tarifa de los viajes interurbanos que unen Madariaga, Pinamar y Gesell. En tiempos de congelamientos, la medida fue sorpresiva y se informaría después, sin aval de las autoridades bonaerenses. En el tramo que más se sintió la actualización fue Madariaga-Pinamar, el más usado con fines laborales. Se fue a 225 pesos ida y vuelta. De la ciudad gaucho a Gesell, en tanto quedó 360 pesos. En tanto, Supli calificó el incremento de desmedido unilateral. Adelantó que la voluntad de él es que este tema esté puntualmente resuelto para esta semana. También conversaron en general sobre subsidios, cuadro tarifarios, recorridos y problemática de las empresas.